Voy a poner un manguito, Tefi. Bueno, hay guerra de divos en la radio. Guerra de divos. Esto es información exclusiva de Mañanísima. Esto comenzó hace algunos días. Ahora te voy a dar los nombres, pero primero te voy a desarrollar la información. Contame un poquito de la historia. La cosa venía así. Son los dos programas más importantes de esa radio, una radio número uno. Los dos programas de la mañana, con más audiencia de la mañana. Y lo que pasa es que uno de los divos estaba entregando, como vos, estaba entregando un poquitito más tarde. De la radio. Claro, se estaba pasando, vos poquito, este se pasaba mucho. Se estaba pasando mucho. Ellos hacían... Para entregar, no nos podemos pasar. Es un respeto para el compañero que viene. Por eso yo ayer estaba desesperada. Yo soy furciera, pero hice más furcio que nunca. Claro, con una venta de PNT, porque estoy pensando. Queda poco programa y después viene sobrado y hay que entregar bien. Lo que pasa es que una cosa es pasarte un minuto. ¿Y cuándo se pasan ellos? Y este conductor se venía pasando diez. El que está antes se pasa. El que está antes, se venía pasando doce minutos. Ah, entonces hay problema con el que está antes. Es con el que está antes. Se venía pasando... ¿Qué radio es? El otro conductor... Ahí te la digo, porque si no te develo. Ahí te pasa una radio ultra importante. Es la uno. ¿Es la uno? Es la radio número uno. Y son los conductores número uno. Ah, buenísimo. Estaba pasando horario. El que está a las seis de la mañana, la primera mañana. Sí. Se venía pasando. Y el otro conductor, cuando tenían que hacer el pase, porque hacían el pase los dos juntos, ya no le estaban metiendo tanta onda al pase. Se saludaban, quiere decir. Se saludaban, hablaban, cómo va, y hacían un chiste. De hecho, en algún momento tuvieron un pase muy importante donde iban famosos. Porque a veces se agarran a trompada en la radio, y esto es cierto. Y nosotros no nos enteramos y no vemos. Claro. Pero después ustedes se enteran de todo. Ayer, en el pase... Ellos no, estoy contando una historia, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer en el pase, el conductor del segundo, de la segunda mañana, se quedó mudo. Le hizo como un piquete. Y a partir de hoy... Hice un silencio. Hice un silencio. Hice un silencio. Aunque sea de dos segundos. De dos segundos en la radio es terrible, mortal. Digamos, hoy a la mañana decidieron no hacer más el pase. Se suspendió un pase histórico de la radio. Sí, sí que no se hablan. No se hablan porque está esta guerra declarada. Estamos hablando de Radio Mitre, el señor Longobardi, el señor Jorge Lanata. Guerra declarada. Pero, ¿quién es el que hace el pase y se alarga? A ver, Longobardi es el que está en la primera mañana y le tiene que entregar el programa a Jorge Lanata. Ellos venían a las 10 de la mañana y le tienen que entregar el programa. ¿A las 10 empieza el programa de Lanata? Empieza el programa de Lanata. 10 menos un minuto tiene que estar entregando. Claro, lo que pasa es que ellos venían haciendo el pase y hacían un pase importante. Marina Calabro trabaja con Lanata. Marina Calabro está de vacaciones, ahora trabaja con Lanata. Ellos hacían un pase muy importante. De hecho, en algún momento iban famosas porque Longobardi no tiene mucho conocimiento con el mundo del espectáculo y Lanata sí. Entonces Lanata en un momento le llevaba, esto estoy hablando hace un tiempo atrás, le llevaba famosas a Longobardi. Y hacían un pase muy divertido hasta hace muy poco. Longobardi me encanta y Lanata lo amo porque siempre que me pasa algo. Porque siempre está pendiente y preocupado. Son dos genios ellos. ¿Y no les fue avisando antes? Che, mirá, me estás entregando tarde como para no llegar al punto de... No, si no, yo creo que se habrá hablado entre producción y producción. Sí, pero una cosa, pero ¿sabés qué pasa, Carmen? Que estos niveles de estrellas, los dos son las estrellas máximas de la radio, son los dos de los programas más escuchados de la radio argentina, no solamente de la radio. Si no, son los que hacen el cuarenta y pico, cincuenta por ciento del porcentaje que hay escuchando radio. Se gana bien en la radio, los sueldos son altos, ellos son dos estrellas, pero en general, se gana bien... Y ganan muy bien los conductores. Los conductores. Las estrellas, los conductores ganan muy bien en radio. Y los que acompañan ganan más. No, y bueno, depende de la estelaridad. Depende de acuerdo que tengas, por ejemplo, porque si vos haces acuerdos comerciales donde vos podés traer tus marcas, podés llegar a ganar un poquito más. Ah, claro, claro. Marina Calabró tiene un buen contrato, es una figura también, entonces. Pero la cuestión está ahí, que decidieron hoy, por primera vez, desde hace años... Longobardi y la nata, entonces. Desde hoy, por primera vez desde hace años, no hacen más el pase de la nata. La primera pelea de la mañana. Inclusivo de mañanísimas la información, ¿eh? Bien, vas a hacer un top five.